requisitos para primeros compradores de casa familia comunidad latina le habla juan pablo su amigo su agente de real estate hoy vamos a comenzar una serie de vídeos educativos constructivos para que ustedes empiecen a entender el proceso de cómo comprar tu primera casa porque estoy seguro que ya no quieres rentar más estás cansado de pagar renta ya no tienes dónde parquear los carros ya no tienes espacio tus hijos ahorita que están todos estudiando en la casa no tienen los suficientes escritorios suficientes cuartos bueno pues hoy les voy a explicar cuáles son los requisitos para que ustedes ya mismo empiecen a pensar a comprar su primera casa acá tenemos los requisitos lo primero que se te va a pedir son los taxes de los últimos dos años tienes que haber hecho los taxes porque de ahí vamos a empezar el análisis financiero tuyo ahí el banco se va a dar cuenta los ingresos los gastos que tienes y cuáles son las posibilidades para poderte calificar para el préstamo segundo punto dos años de trabajo del mismo trabajo hago énfasis aquí en esto del mismo trabajo el mismo trabajo significa que los últimos dos años tú has tenido que estar trabajando en el mismo tipo de trabajo si por dos años has manejado camiones trocas trailers pero ha sido en tres cuatro diferentes compañías eso está bien porque has tenido una misma clase de trabajo el banco lo va a ver bien aunque hayas tenido dos tres distintas compañías lo que el banco no ve bien es que en los últimos dos años tú hayas tenido distintos tipos de trabajo que hace un año eras panadero que hace seis meses trabajabas en la construcción y que ahorita manejas un trailer entonces ahí sí tenemos que ir y buscar un plan b en un próximo vídeo te voy a explicar si hay necesidad de un próximo plan b y cómo podemos solucionar eso ahorita la otra requisito necesitamos dos talones de pago del último mes para que para poder terminar el análisis financiero y ver cuántas horas tú trabajas a cómo te pagan la hora y con el resto de los papeles de los taxes y tu historial de crédito y de trabajo se puede hacer un análisis financiero y de crédito para pre aprobar el último que se te va a pedir por lógica es tu número de seguro social para poder sacar el reporte crédito una vez que tenemos todo esto ya el banco te va a aprobar te va a decir hasta qué cantidad de dinero puedes comprar la propiedad 400 500 el número que sea cuánto va a ser tu enganche tu down payment cuánto va a ser tu pago mensual y ya en base a eso tú y yo empezamos la búsqueda de la casa para que ya no rentes más vamos a empezar a buscar tu primera casa yo sé que tú lo has querido tú lo has soñado y tú has trabajado con eso así que nos vamos a poner la tarea de conseguir tu primera casa así que para volver a cerrar te digo necesitas taxes de dos años necesitas talones de cheque del último mes necesitamos tu tarjeta de seguro social tu número de seguro social y ya con eso podemos hacer tu análisis financiero si tienes alguna pregunta toma el celular toma el telefonito me das una llamada hola juan pablo mira mi teléfono nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco también me puedes poner aquí en youtube tus comentarios tus preguntas quiero tus preguntas quiero saber qué otros vídeos quieres que yo haga para ustedes estos vídeos lo estoy haciendo gracias a que mucha gente me ha pedido que hagas tus vídeos y vamos a seguir semana tras la semana haciendo más vídeos así que tus comentarios quiero que te suscribas al canal quiero que me llames si hay alguna pregunta 9 51 3 10 35 0 5 aquí está mi correo electrónico es jp h o m número 4 s a l e arroba yahoo puntocom recuerda 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 gracias